Hace mucho que no escucho San Judas Cadeón, el protector de los pobres y todo México entero La labor de este gran santo no tiene comparación No le pides un milagro y nunca dice que no Él es a su novenario y él cumple tu petición A todos los santos que hay, yo los llevo aquí en mi lista Yo jamás me olvido de ellos, también les prendo velitas Pero aquí en mi corazón, solo llevo a San Judita